Bueno, estamos acá en LEGO Jurassic World Juego que sale el viernes 19 Pero yo ya lo tengo, así que lo vamos a probar acá Y vamos a empezar a jugar Vamos a bajar un poco el volumen, porque Está un poco alto Ahí lo vamos a bajar Bueno, juego que sale el 19 Estamos en... Como viene la película Viene la película LEGO Jurassic World Y así está estrenando Bueno, sale este juego de LEGO Que comprende las cuatro películas ¿Ya? Cuatro películas LEGO O sea, cuatro películas Jurassic World Bueno, aquí vamos a empezar a... En este jueguito, en esta nueva aventura de estos juegos LEGO que son todos muy similares en la misma mecánica Yo ya lo vi, así que sale un progreso Un progreso, pero vamos a jugar uno nuevo Ok, acá estamos en un menú muy distinto a los de los típicos juegos de LEGO Un dinosaurio, ahí sale Bueno, aparecemos acá en una selva en la isla, ¿cachai? No me acuerdo mucho de la película Pero me parece que venían a dejar a algo, algún mono de estos monstruos Bueno, sale un chancho, el típico humor de los juegos LEGO Sale un tipo que se quiere comer una salchicha Otros tipos con armas, ¿cachai? Y aparece esto, una estructura, como una jaula Como que venían a dejar a alguien A un mono, o como una... Un animal bastante peligroso ¿Cachai? En montacarga, toda la onda, ¿cachai? Bueno, el gallo... No sé, no caché que dijo, no leí bien Raptor Transfer Así se llama este nivel, al parecer Cachai, aparece una estructura, una cosa ahí arriba Un círculo, quizás en otros juegos para eliminar flechas O alguna otra cosa Bueno, acá seguramente vamos a tener que disparar Bueno, aparece acá, ¿cachai? Con un monito, que no sé cómo se llama Este, uno se llama Geoffrey Brown Y el otro es Robert Muldum Entonces aparecemos aquí en este lugar Aparece algo, como una cadena de ADN ¿Cachai? Bueno, es un tutorial Nos va a ayudar en algunos minutos acá en este juego En algunas partes del juego ¿Cachai? Y nos va a dar como algún consejo Entonces estamos acá Y rompemos típico para agarrar moneditas De... Estas monedas De todos estos juegos Que nos van a dar una... Una... El aventurero auténtico No sé cómo se llama en este juego ¿Cachai? Bueno, estamos agarrando estas monedas por mientras Rápido Rompiendo todo Rompiendo todo acá en LEGO Jurassic World Un juego que sale el 19 de junio Pero yo lo tengo Entonces al tiro lo... Lo estoy jugando Vamos entonces agarrando estas moneditas acá Y ese es un tipo Mira, está comiendo un helado O sea, está súper preocupado de ayudarnos Bueno, yo estoy con un arma El otro tipo está con un fierro Con una electricidad Bueno, rompemos acá Típicos objetos que tienen forma de LEGO Que son... No forman parte del... Del... Como del background Del... Del juego Entonces ahí... Eso se puede romper Y agarramos típicas monedas Vamos entonces acá en LEGO Jurassic World Y rompemos mesa con taza Todo Todo se rompe Acá para agarrar estas... Famosas moneditas Acá también Estas barreras Cachai Rojas con blanco Entonces... Agarramos todo Uff Arriba está esa... Esa especie de jaula Cachai Que sale el sonido del weón Cachai Como del monstruo El animal ese Y se mueve la weón ¿No? Cachai Se mueve Igual es intimidante Bueno Seguimos rompiendo acá Y estas son las últimas monedas Bueno Me puedo subir ahí Cachai No sé qué puedo hacer ahí Con ese carro Moneda azul Verás Moneda azul Acá a la derecha Uff Estamos más o menos Bien con la... Con la barra Esta barra de... De moneditas Y acá ¿Qué onda? Si me subo Acá me subo Con esto Con esto puedo romper cosas Yo creo ¿No? Cachai No creo que sea Muy útil aparte Bueno Otra de estas cadenas de ADN Que nos van a ayudar Bueno Nos dicen que Tenemos que armar algo Ok Ya cachai Porque ya empezó a saltar Todos esos objetos Lego Cuando saltan esos objetos Es cuando puedo construir Aparece otra cadena Que me dice Que necesito Cachai A ese personaje Con esa varilla Para los generadores Lego Entonces me cambio A mi compadre A ver A veces cuesta cambiarse Me cambio Entonces me meto acá Vamos con el A Se llena todo ese círculo Y Moneditas y electricidad Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahora bajo una escalera Mira Bajo una escalera Acá Entonces Subimos acá Mira aquí está la jaula Hay alguien adentro Algo Que ya da miedo Entonces seguimos Y acá nuevamente Con nuestra varilla Eléctrica Uno de tres ¿Cómo se llamará acá El minikit? Que nos dan Típicos minikitas Que salen bien Cada etapa Entonces acá Nuevamente Y bueno Dos de tres Dos de tres De estas cosas Nos rompemos acá Y más monedas Nos dan Aparece muchos monos Como yo Con el casquito Mira Casco rojo Cachai Esta jaula Y se mueve Bueno Más De esto Agarramos A ver Vamos A ver Acá Mira Mucha moneda Mucha moneda Acá Agarramos Todas estas Lego Jurassic World Entretenido juego Ya En los primeros minutos Ya Me está gustando Bastante Me gustan estos juegos Son relajados Relax Relax Y El A De nuevo Que pasa acá Y tres de tres Si no dan Ese es el minikita No Esta es una cuestión Con huesos Una caja con huesos Es una caja con huesos Y a la derecha Tengo aquí No se Eso no se Que lo que es Que figura Cero de uno Vamos Vamos en Raptor Transfer Es como Transfiriendo al Raptor Ese es un Raptor El que está en la En esa caja rara Que hay Todos tienen varillas Bueno Rompeo acá Típico Más monedas De las plateas Que valen Cayampa Pero la agarramos Igual Porque sirven De alguna manera Van sumando Acá necesitamos No Necesito un mono Que no tengo Ninguno de estos dos Me sirve Fuego libre Obviamente Fuego libre Si Se puede romper Ese foco Hay unos focos Allá No Nada Bueno Entonces esto Me cambio al S Me piden que me cambie Hay algo en el suelo Lo agarro Mira sale Una huella En algunos juegos Como El señor de los anillos Cachai En Los piratas del caribe Lego Salen estas Huellas Hay que seguir Acá Un rastro Bueno El gallo Cada Aparece una Bueno Las baldosas Típicas Las baldosas Que salen En todos estos juegos De Lego Que por aquí Uno empuja Algunas Algunas cajas Y estructuras Pero no A ver Nos faltan piezas Nos faltan Algunas piezas Algunas piececitas Y A ver acá Nuevamente esta cadena De ADN Esto nos piden Que ocupemos el arma Que tiene este mono El chave Ah Hay algo Un blanco El chave Que está acá arriba Entonces Apuntamos allá Disparamos Y El foco Se cae Bueno Y armamos acá Nos sirve para armar Estas últimas baldosas Que están acá Las armamos Bueno Hay que empujar Mira Se mueve Mucho Un raptor Se mueve Se mueve Se mueve Agarramos Estas monedas Bueno Hay unas ocultas Acá Que no las estoy viendo Pero sé que estaban A ver Podremos empujar acá O no A ver Y acá ¿Qué me dice esto? Ya los objetos pesados Ya Push them Along Check her tracks Vamos Hoy con fuerza Robert Mulder En push Vamos 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 Con fuerza En esta especie De tablero De ajedrez Entonces Ahora Necesito un código Vamos para allá A ver Que podemos resolver Aquí Bueno Metinca Metinca Que hay que cambiarse De mono A Geoffrey Brown O algo así Senior Engine Emplacer Ya Ah Ah no El otro A ver El otro No tenía que cambiarme Con el A A ver Arriba Izquierda Abajo Arriba Izquierda Abajo Ya Código Listo Perfecto Hay escalera Acá Listo Ya Entonces Agarramos Moneditas Que quedaron Acá Dando vueltas Y seguimos Vamos a subir Ahora Por esto Ah no Me cambio A mi amigo Con casco rojo Y a ver Con el A Esto Electricidad Sube algo Ya Eso quiere decir Bueno Saca su salchicha Hace rato que se la quiere comer Ahí está el Raptor Se mueve el weón Se cae Y Queda atrapado Mira Queda atrapado Cacho con la taza Así como En la cárcel Ahí cuando hacen soner La selva Bueno Le pide que disparen Al Al mono Este Raptor Lo salva Pero Bueno ¿Qué pasó con el otro Entonces? Arrancó En algún lugar Bueno Acá estamos En el También En las películas Salía cuando Estaban buscando Algunas cosas ¿Cierto? Esto es arqueólogo Una serpiente Ahí Aparece una Mira No me acuerdo Mucho de la película Cachá Que hay que ir Hay que ir A cavar A algún lugar Bueno Estamos acá En un En tipo desierto Buscando cosas Checkpoint Bueno El checkpoint Acá Save and Continue Vamos a bajar un poco más El volumen Porque me está molestando Un poco Me está molestando Un poco Acá Como uso audífonos Me molesta un poco A veces Tanto El sonido fuerte Bueno Estamos agarrando Moneditas Aquí en Lego Jurassic World Y agravamos Estamos acá Entonces En un desierto Buscando algunas cosas Hay tres Estructuras Acá arriba Mira Me las muestran Son como unos Esqueletos De dinosaurios Acá Nos va A buscar ayuda Aquí Una bala Y nos sirve ¿Quién nos sirve Acá? ¿Este? ¿O no? ¿Qué otros monos Tengo? No, no soy yo Alan Grant Y Ellie Sattler Entonces Entonces Claro Nos piden pala Y ¿Dónde? Acá Bueno Agarramos moneditas Acá vamos más o menos Bien Con el Con las monedas A sharp object So good Let's Can be used So good Through Lego Robs and Vines A ver Rompemos esto Acá Monedillas Agarramos todas Estas moneditas Agarramos Estas que están acá Ya en el camino Porque las otras Desaparecen Cuando yo rompo algo Desaparecen Durán Durán un rato Entonces Agarramos las que están Ya en el En la etapa Ya estas cajas He visto Estas cajas Indiana Jones La aventura Continúa No se He visto Estas cajas Ya No crearon Otra Esa misma Se rompe Eso Todo Se rompe Acá Entonces A ver Este Ya Más moneditas Armamos Ya Agarramos Estas últimas Agarramos Vamos bien Con la barra Seguimos Rompiendo Y armamos Un auto No se Que lo que es Y mas monedas Nos van a dar Y las agarramos Uff Y esto Para que A ver Uff Vamos Que hace esto Un autito Mira Salió Una cadena De ADN Acá Una pala Dig in this area Ya Ya Acá Uff Vamos Con la bala Compadre Vamos Vamos a Acabar Y Uff Armamos Y Ahí hay uno De esos tres Que nos están Mostrando Cachai Otra Cadena De ADN Que nos va A ayudar Acá Nos va A dar Alguna pista Eso Que onda La mira Claro Salta más alto Llega El tiro A la cola Mira Espérate Pero A ver Es que me dice Ah ya Listo Hay characters Hay personajes Que son ágiles Como Ellas Que son capaces De saltar alto ¿No cierto? Entonces Saltamos acá A la cola Por acá Uff A la cabeza Vamos Vamos Y saltamos acá arriba Y Bueno Obviamente que esto va a servir Para que suba Mi amigo Que está ahí abajo Nos cambiamos Uff Para que agarré las monedas Bueno Saltó también La También saltó La mina Pero yo tenía que cavar Por acá ¿O no? Acá mira Vamos Vamos compadre Cavando Esto ya va a ser El segundo Esqueleto De dinosaurio Armamos Lego Jurassic World Y agarramos Esta moneda Uff Que no se nos arranquen En especial Las doradas Que nos cambiamos La mina Saltamos la cola Acá Uff Uff Me falló Acá Entonces Saltamos en este lugar Y es para que suba O no Armamos Esto también Se arma Es para que suba El personaje Que no No tiene El salto ágil Ya Esto se nos perdó En alguna moneda Pero no importa Ahí arriba Hay un Los miniquits Yo le digo Miniquits Eso Porque en todos los juegos Sale algo Que agarrar Que son 10 Total en las etapas Rompemos acá Y nada Que más acá Como agarramos Allá arriba A ver Uff Armamos Que armamos acá Jackhammer Jackhammer Oh Estas cuestiones Que rompen ahí Como taladro Otro más Mira Tenemos los 3 Los 3 esqueletos De dinosaurios Pero que agarrar Las monedas Pues bueno Mira Encontró De estos Como un colmillo De O una uña Una garra Una garra De Del raptor Uy Entonces La cámara A Ellie Es Ya Ah Hay que romper Algo ¿O no? A ver Vamos Lego Jurassic World La mira Salta acá Ah Me cuesta Chuntarle Bueno Ya En la cola ¿Cómo llego Al ¿Cómo llegaría A ese Manikit Bueno Saltando Para allá Buena 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 2 de 10 2 de 10 1 de 4 De estas cosas Entonces Nos vamos Ahora Con nuestro amigo Al lugar Donde hay Una cuerda O algo Por el estilo ¿Cachá? Entonces Con el A Saca El Colmillo Ese Vamos Vamos con el A Apretando Como loco Se rompe la cuerda Entonces Eso se cae Se cae Y con esto Podemos subir Tranquilamente Por acá Fácil Very easy Un cactus De Lego Desierto Lego Jurassic World Este juego sale el viernes Viernes 19 Y Bueno Yo ya lo tengo Así que Vamos Rápido acá Raudos Agarrando acá Todo Uff Mira Mira ¿Qué más hay Por este lugar? ¿Rompemos acá también? Rompemos Todo se rompe acá Vamos Acá Uff Moneditas Y Hay una cueva No puedo entrar acá Ah Le da miedo Y no hay mono Con el que yo pueda entrar A una cueva Con la mira Tampoco No No es como El señor de los anillos Que Lego tenía O sea Frodo tenía Una Una botellita Que se iluminaba En la entrada A la cueva Uff Uff Combo Combos Y ¿Qué más? Acá rompemos esto También Bien 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 ¿Qué hago acá? Alguien tendrá Alguna Manera Ah Con esta Bueno Sigamos agarrando Monedas Eso se rompe Mira Una Una rueda Me estaban diciendo Que acá faltaba una rueda Bueno Le ponemos la rueda Tenía una nomás Y necesita dos Pues ya Listo Ah No había cachado Que ahí arriba salía Algún Es como una misión ¿Cachai? Falta algo Que es como un Manubrio Ahora la maquinita Seguimos agarrando Esta moneda Rápido En Lego Jurassic World Entretenido el juego A mí me gustan estos juegos Son piolas relajadas Además que Tienen una mecánica Que siempre es similar Uno muchas veces Y aquí juega Porque no es complicado Uno Dos de cuatro Más monedas acá Agarramos esto De acá A ver Y eso Tiene como que Un destello Bueno Acá Otro de esto A ver No se arma nada Uy Ya Entonces Acá me dicen Ya dice Con el mí You can be used to get Through James Lego foliage Ah El foliaje Ya Esto Vamos a cortar acá Con nuestro aparato Cacha Me hace cagar Al tiro Ninguna daba Y ahí está El objeto No es cierto Que nos están pidiendo ¿O no? Sí Ah Que tengo que ir a dejarlo Para que me lo marque ahí Acá Entonces Entregamos Bien Y tenemos nuestro manubrio Listo Y Entonces Y acá Nos subimos Acá Listo Nos subimos Salta la hueva Mira 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 Esa moneda Oh Como terremoto La hueva Mira Otro más acá Uh Vamos agarrando Más monedita Cachá Ese como un temblor Wean Estamos próximos A juntar El 100% De moneda Claro que con estas plateas No creo No salen de otro color Con esta máquina Que rompe todo Acá vamos a romper otro De esto Ya Son tres Una guitarra eléctrica Acá se le di en la imagen Como que estuviera Enterrada Bueno Llega un helicóptero Aquí llega el viejo El viejo De 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 Jurassic Park Del parque Que nos convencía De ir a la isla Y no sé qué onda Wean Se cae un camión Mira Se cayó Se quedó ahí A ver Hay otras cosas Más que romper O no Mucha moneda Acá Uff Pero las agarro Todas o no Todo el rato Saltando Y todo el rato Salen moneda Ya Vámonos Entonces Nos cambiamos A nuestra amiga Ellie Y este guay Se llama Alan Y la amiga Se llama Ellie Entonces como ella Tiene capacidad De salto ágil Saltamos Acá Algo cae Nos cambiamos Y por qué nos cambiamos A él No puede armar ella No puede armar ella Eso Entonces esto es como Un trampolín Bueno Entonces Claro Entonces tenemos que Dar el X Para saltar un poquitito Más alto Uff Rebotar Esto Llegamos acá Acá mucha moneda Dediquémonos A ver A agarrar estas monedas Porque aquí sí salen Las plateadas Las doradas Perdón Entonces Agarramos acá todo Nos queda poco Ojalá Lo juntemos El famoso No sé si será Aventurero auténtico La verdad No tengo idea Oh Me caí Va Vamos con la mina El bueno verá Cómo sube Otro de estos A ver Nos faltan Cosas que armar Este es el 3 de 5 3 de 4 Vamos Y esto Se rompe Agarramos Otro más Bueno Sale un cangrejo Ahí Uff Ya está A ver La moneda Acá Rápido Acá en Lego Jurassic World Ha entretenido Juego de Lego Nuevo Que sale el 19 De junio Viernes Yo ya lo tengo Entonces Obviamente Que lo juegue Igual Tiro Y este ¿Con qué monos? No puedo No Es con alguien Que no tengo ¿Por qué? Esta es la mina Y este el guay No No tengo Personaje Para eso Y tiene como Un candado Ahí Bueno Juego libre Es típico Acá Oh Oh Como que Uno Debería haberme metido Que aparece Tengo una isla De preserva biológica Realizos Chacol ¿Qué tipo de parque es? Ahí está El bicho Que estaba En una cuestión De cristal Mira Me perdí Por haberme metido Por haberme metido Ahí a la casa Rodante Perdí La posibilidad De más moneditas Así que Me quedé Sin el Super Aventurero auténtico O lo que sea Ese personaje Es Jeff Coburn O sea El actor Hizo de ese Personaje El papel de ese Tipo Malcolm El doctor Matemático ¿Cachai? Cachai Sabe con la camisa Abierta Y se le muestran Los pelos El pelo en pecho Pero Nos vamos Perdimos El 100% De las monedas Lamentablemente Pero bueno Importa Bueno Pasamos El prólogo Level Complete Freeplay Unlocked De Lego Jurassic Park O Lego Jurassic World Perdón Pero no hay balanza Posibilidad Pero no nos vamos A marcar Acá No estamos Divirtiando En este Superjuego Nuevo De Lego ¿Cuánto hice? Mira Yo creo Que unos 90 O 96 No puede ser Bueno Después Lo voy a jugar Están en juego libre Ahí voy a obtener El El 100% Menekid Una cajita con huesos Personaje Mucho Personaje Alan Grant Montana Y tenemos a Ellie Sattler Montana Porque están en Montana Jeffrey Brown Brown Perdón Y Robert Muldoon 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 Dickside Volunteer Unlocked Desbloqueado Y Dickside Kit Unlocked Tenemos Ya Unos Personajes Ya desbloqueados Desbloqueados Y otros Jurassic Park Responder Tenemos Este Unos autos Forklift Y Road Sweep Mira Mucha cosa Acá Solamente En el Prólogo Buena Bien Bien Y este No sé Qué Lo que Es que Estructural Levo Una pieza Nivel Completo Continue Story En Lego Jurassic World De Este Año 2015 Isla Noobler Jurassic Park Bueno Llegaban al Helicóptero Jurassic Park Sonido Bueno Obvio De la Película La Raja Todo Muy Bien Esto Muy Bien Ambientado Fiel A Película Jurassic World Bueno Acá Tenemos Por lo Que Estoy Viendo El Acceso A Jurassic Park Sería El Primer Nivel Acá Tenemos El Acceso A Jurassic World No Podemos No Nos Deja Si Cachai Que Sale Jurassic World Como Primer 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 View The Park Mark At Any Time Cachatamos Acá Y Tenemos Que Allá A La Derecha Al Izquierdo Perdón Estas Monedas Igual Agarrémosla La Hélice No Nos Deja Pasar Es Peligroso Obviamente Está Girando Entonces Estas Típicas Monedas Fantanas Que Nos Indican El Camino Follow The Trail Of Gate Stats To Reach Your Alcanzar Tu Destino Y Bueno Yo Creo Que Vamos A Dejar Este Video Hasta A Porque Este Es Del Prólogo Y Después En Otro Video Vamos A Seguir Con Este Super Juego De Lego Jurassic World Lo Dejamos Hasta Acá Por Mientras Esto